Hola, hoy estamos aquí nuevamente con el Dr. Sanjay y Daisy, nuestras General Managers. Yo soy la Dra. Bárbara Domínguez de Domínguez Chiropractic. Estamos recapitulando hoy, pasan la prueba, desde los videos que hacemos en el pasado, muy educativos para nuestros pacientes. Siempre queremos estar informándoles de qué pueden esperar después que tengan o que sepan que tienen una hernia discal o algún problema en su espina dorsal, que ya necesitan un poquito más de fisicoterapia o quiroprático. Entonces, un paciente de nosotros actualmente se prestó para esta situación y ya que habíamos hecho un video previamente de una epidural en la baja espalda, hoy le estábamos informando a ustedes de una inyección o una epidural en el cuello porque hay mucha gente que sufre en el mismo también, pero en el cuello. Sí, en el cuello, es verdad, y duelen. Tienes dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, muchos síntomas que a veces la persona piensa se asusta o mi cabeza, está pasando algo en mi cabeza. Y acá tenemos a la doctora Domínguez que ella evalúa a los pacientes y dice, oh, tu problema no está en la cabeza, está en tu cuello, se brical, se manda un MRI. So, vemos el resultado, da positivo y lo referimos a un pain management o ortopédico para que prosiga con el tratamiento. Le iba a preguntar a Sanjay hoy que el doctor Sanjay es muy buena gente, muy bueno con las manos y quería preguntarle que son algunas herramientas que él usa con sus pacientes para que los pacientes se sientan cómodos cuando están aquí porque obviamente no es algo que las personas tienen que tener tanto miedo cuando vengan aquí. Más cuando le decís cervical, en el cuello, en la espina dorsal, la gente le da mucho miedo. Doc, ¿qué son las herramientas que utilizas aquí para que a la gente se sientan más cómodos? Así que, cuando llegan aquí, no se sientan tan preocupados. Así que, uno es educación, ¿verdad? Educación, si sabes lo que va a pasar, lo que va a pasar, lo que va a sentir más confortable. Si vas a un mecánico y le dices, oh, este ruido está siendo made, y luego le explico, bueno, puede ser esto, esto, esto y esto, y si es debido a esto, luego le damos a la cuota y luego quieren fixarlo. Si le dices, oh, es $500, vamos a hacer algo y eso es, entonces, am I being ripped off, am I doing, so in the same way, when people have more education, it reduces the anxiety, because then they know, I have this problem, this is why I'm having the symptoms that I have, and here's a solution that is going to help me. So, that's the first part. Then, doing the physical exam to replicate some of that pain to confirm that, and then just talking through what the procedure is going to be like. You know, we, I even sometimes before we schedule the procedure, I'll just walk the patient back here to view the room so they have an understanding, it's not just some concept that's all the way out there. Right. And then, I'll take them step by step and say, look, you know, it's, you're going to feel a little pinch, or pinchazo, 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 yeah. And a little burning, and that is just to numb the area. Right. Just like if you had dental work, they give you a little numbing in the gum, and then they do the dental work. So, in the same way, before I do anything significant, you're numbed. The only thing you'll ever feel is a little pressure, and that's it. Yeah. And, la verdad, que sí, siempre el Dr. Sanji hace la gente muy cómoda. Sí. Está poniendo la música detrás. Y pregunta, ¿qué tipo de música querés que te pongamos? Y ahí, el paciente es lo más confortable. Y sí, siempre está preguntando, ¿cómo te sentís ahora? ¿Cómo estás ahora? Y eso es muy importante, que un doctor simplemente venga, te esté dando una inyección, y que tú estés con... Como la inquietud. Una preocupación. El paciente, desde que llegamos, está preguntando, no, porque mi miedo, porque es la cervical. No, porque si toca un nervio, yo digo, tranquilo. Él es profesional, él sabe lo que hace. And the only other thing I would say, and you could probably translate all this, is that even after we do all of that, some people just have an extreme anxiety for needles or for procedures. It's, you know, it's natural. I'm the one holding the needle, so I never have anxiety, but if somebody's coming at me with a needle, I have some anxiety. So, if we do all of this stuff with the music and all that kind of stuff, and the patient still has too much anxiety, we will give a medication for anxiety. It's Valium. The good thing about it is that we don't have to put any IVs in, no one's falling, no one's being put to sleep completely. This medication just helps relieve that anxiety. When we do use that though, we have to make sure that the patient comes with somebody to drive them back. They have to drive your hand up. Perfect. Thank you so much, Dr. Saenz, again, for letting us be here. Muchas gracias, Luis. Okay, aquí estamos con Luis después del procedimiento. So, Luis, voy a entrar hasta acá con unas inquietudes, molestias, inseguridades. Y contame ahora, ¿qué pasó después? Bueno, sí, este, cuando llegué aquí tenía un dolor en la parte del cuello. Okay. Un poco fuerte. Ya después del tratamiento, de la inyección que me pusieron, me siento bien. ¿Sí? En el procedimiento, en el mediante, ¿sentiste molestias? ¿Cómo fue? No, para nada. ¿Porque vos, ese era tu miedo de que iba a doler o qué? Sí, pues, como todo, ¿no? No tiene temor. Pero ya estando aquí, la confianza y la actitud del doctor y ustedes, pues, la verdad, me relajé. Sí. Y dejé que el doctor hiciera lo que tenía que hacer y, este, su trabajo, lo hizo muy bien. Claro, sencillo. En chazo. En chazo. En chazo, en chazo. Ajá, lo mismo. Y, este, pues, algo normal. Ajá. Y creí que iba a estar más complicada la cosa, pero no. ¿Y viste que fue rapidísimo? Muy rápido. Sí. ¿Y la música ayudó? El rock. Eso fue lo que más me gustó. Perfecto. No, se lo recomiendo. Algo sencillo y efectivo. Pues, yo quisiera comentar, hacer un comentario sobre esto que estaban hablando. Realmente, yo tenía dos meses y medio. Ajá. La doctora que yo tengo, me mandó a hacerme una resonancia acerca de mi cabeza, creyendo que ahí era el problema. En realidad, no fue nada. Después me mandó un neurólogo. El neurólogo, tampoco encontró la solución. Decidí ir con la doctora Domínguez. Y, gracias a Dios, dio con el clavo. O sea, realmente dio con el problema. Estoy muy contento por eso. Me hizo hacer una resonancia. Me dio toda la información que necesitaba. Su conocimiento y su profesionalismo y su staff y sus asistentes. La verdad, es otro nivel. Se lo recomiendo. La verdad, es algo fuera de serio. Y ahora estoy aquí y me siento mucho, muy bien. Si queremos como manifestar también y darle a entender a la gente, que no tenga miedo de que si el cuerpo se está diciendo que tenés un problemita, anda al quiropráctico, anda al doctor para que revisemos. Y lo más rápido que nosotros podemos agarrar el problema, podemos tener una solución mucho más rápido. Exactamente. Antes que haga cambios estructurales que después impide que podamos tener una solución mucho más rápida. Y más económica, gente. Eso es importante. Ese es el miedo de todo hispano también, de que no, ¿cuánto me va a salir? Ok, si vos tardás más, es más cara la cura. Así que por favor. Ok, así que nos vemos para el próximo video. Desde ahora estamos pensando para el próximo. No se preocupen. Bye.